¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué es lo que banea, cuáles van a ser los primeros pre-baneos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a elegir 10 espectadores afortunados para regalar léxico y experiencia por 2000. Así que si dejen sus respuestas chicos ahí en el chat. Así es, el evento SR está todavía vigente. Si los que desean participar para el evento SR, contáctense con el señor Manorot. Ok, el primer pre-baneo por parte del equipo azul acaban de quitar a Brady, a Rena y a Prosper. Y el equipo rojo acaba de quitar a Vince, a Tiamat y a Ginseng. Hola, ¿qué tal Starling? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Ok, están llevando un mat. A ver, ellos están sacando un Electros, un Mat por parte del equipo azul. El equipo rojo está llevando a la Sirena, Sirena, el Sion, un Esteleto, un Belium. Es un PIC que no se ve mucho. Hola, ¿qué tal? Este Genwen, el Joseph. ¿Cómo estás? Bienvenido. Shang Ling, ahí está Maga. Ok, entonces Ellos tienen Acaban de sacar así Se decidieron por llevar a Belio Van a llevar a Belio Parece que se están animando por sacar un Kronos Creo que sí Joseph Pinedo dice que ya ganó el azul Chicos, no se olviden de reaccionar De compartir el stream Ok, entonces tenemos Eradias, Mat, Electros, Shaolin Shaodun Y en el otro equipo tenemos a Kronos, Esteleto, Lubus, Sirena Y Belio Vamos a ver como inicia la partida Ok El Esteleto, bueno, usó su TP para Para ir hasta el Hasta el bufo, ¿no? Creo que ambos están cuidando su bufo Sí, ambos han cuidado su bufo Y este Se los han dejado obviamente a cada uno a sus ADC, ¿no? Es curioso que tenemos a A Eradias en la línea de top Eh, Lubus Lubus está aprovechando Para farmearse La jungla enemiga Creo que ya lo vio Electros Vamos a ver Creo que se mete Lubus, sí Parece que va a ver La primera sangre Uy, no ¿Se escapa? Sí, se llegó a escapar Uy, tenemos la primera sangre Acaban de matar a este Leighton A la línea de top Acaban de perder también a Cronoth Ok, vemos ahí a la sirena Abajo tenemos a Baelium Haciendo un poco de presión en la línea de bot Pero ahí está la Eradias Tratando de cuidar su torre Ojo en la línea de De, de, de De mid Uy, acaba de Acaban de perder Acaban de perder a la sirena Acaban de matar Uy, parece que van a matar a Lubus también Creo que sí A ver Sí, llegan a matarlos Entró Baelium Vamos a ver Entró Baelium Tratando de empujar al enemigo Debajo de la torre Parece que no Parece que hay una Electro sale Sale de ese lado Ahí está Shaodun Ojo que El equipo azul ya lleva 5 kills Por delante En minuto 2 Shaodun se acaba de meter ahí Vamos a ver Quiere jalar a Baelium Parece que van a perder la línea de bot Están haciendo bastante presión en la línea de bot Creo que nadie No van a proteger su línea El equipo rojo Está solamente Baelium Creo que ya está tepeando Tepeando Lubus Acaba de meterse Lubus Contra la maga Creo que se acaba de confiar Parece que sí Acaba de morir La maga se confió ahí Le cayó Lubus Ojito Acaban de matar a Cronus Acaba de meterse Se metió Shaodun Vamos a ver Se metió Usó la ulti Parece que va a morir Se leiton Sí Acaba de meterse la sirena Vamos a ver Se va Electro sin nada Pero llega la sirena ahí Para tocarlo Y no, no, no Se les escapó Se le fue sin nada Uy, se metió Lubus Shaodun lo va a jalar Debajo de la torre Se mete la sirena Para ver si se lleva la kill Y Belion Y Belion termina Termina matando a Electro El estereito está bastante defensivo El estereito está bastante defensivo No Creo que lo que está buscando Es farmear Ok, ahí intentó Se acaba de meter Shaodun con la ulti Acaba de entrar la maga Acaba de usar su ulti también Parece que se mete la sirena Belion acaba de entrar con la ulti Acaba de Uy, sí Acaban de matar a A Shaodun Parece que Estereito va a Va a empujar la línea de top Acaban de perder El equipo solo acaba de perder Su línea de top Vamos a ver en mid Ojo con Heradias Acaba de meterse Heradias Uy, acaban de empujar a este Leiton Lo bajo de la torre Lubu, Lubu que sale de ahí Pero parece que se va a morir Por la torre Por el daño de la torre Acaba de morirse Lubu Justamente Electro Creo que estaba Lo golpeó Creo Para meter a Ojo con la maga Que está con Belion Vamos a ver Y eso es que si Belion Se puede meter tranquilamente Y puede matar a la maga Con la ulti Si es que Belion Se desanima Se mete con la ulti Y puede matar a la maga Pero creo que no No, no No tiene la ulti activada todavía Ojo que está llegando un Kronos A poner una Wara ahí En la jungla enemiga Dice el equipo rojo Tiene A S Creo que el Estereito Está buscando el farmeo Uy, acaba de meterse Electro Acaba de golpear A Belion Pero Belion Vaquea Prefiere salir de ahí De la lucha Ojo que la Heradius Acaba de robarse Buffo Y parece que le va a hacer frente A los dos Vamos a ver No, creo que no No tuvo oportunidad De pelear contra los dos ¿Quién es el locutor? Ya se presentó Dice Stephanie Claro que sí Stephanie Soy Steel Uy, ¿qué salió ahí? ¿Qué pasó por ahí? Mira, acaba de entrar Belion Pero Belion Entró en un momento Que relativamente Ya el equipo Estaba perdido Fue una entrada Ya Que no era necesaria No era necesario Que entre ahí En ese momento Ya Ahí tenemos El Esteleton Que está Jugando bastante Defensivo Ok, se acaba de meter Lugo contra Matt Parece que sí Uy, no Es que ahí tiene El doble stun Que le acaban de dar Al pobre Matt Lo dejó totalmente Inhabilitado Vamos a ver Imposible Tratar de cankear A un Electro Electro está esperando Un momento Para poder entrar Y empujar Al equipo Ok, el equipo rojo Está cuidando Su bufo Un bufo de defensa Por parte de Esteleton Ojo que le acaban De meter un stun Acaba de meterse Electro Para golpear a Lugo Parece que va a morir Lugo Acaba de morir Lugo Se metió Shoudun Con la ultimate Acaba de entrar Belion Con la ultimate Y también Vamos a ver Si entra Heradias Heradias está usando Su habilidad Esteleton está detrás Cronos acaba de meter Contra la maga Utilizó también Su ultimate Para salir de ahí Sí, acaba de salir de ahí De la teamfight Ok, el mate Está aprovechando De hacerse el bufo Vamos a ver que Bueno, parece que van a perder La línea de bot Heradias está aprovechando A empujar La línea de top Uy, acaba de meterse de Cronos Pero acaba de salir de ahí Vamos a ver La línea de mid Parece que ahí Teamfight Acaban de perder También a la sirena Acaban de morir La sirena de Electro Acaba de morir Debajo de la De la torre Ojo ahí Con Belion Con Heradias Va a entrar A ver Vamos a ver Shoudun Se está metiendo No Saiki Hola, ¿qué tal? Saiki, ¿cómo estás? Vamos a ver Se acaba de meter Cronos Llega ahí Mat Se acaba de meter Shoudun Parece que muere Cronos Acaba de morir Cronos Ojo que están Haciendose sacar Uy, acaba de meterse Belion Uy, qué buena Qué buenísima Se mete Shoudun Con la ulti Vamos a ver Belion Si sale de ahí Se escapa de eso Tiene que salir de ahí Si no se va a morir No, acaba de morir Todo el equipo El equipo rojo Todo el equipo rojo Acaba de morir En esa En esa última Teamfight Acaba de salir Cronos Pero no Está difícil No, no, no Parece que no Creo que Cronos No va a poder Defender a A un Contra un Shoudun Una Heradias Y un Mat Es complicado Para un Cronos Defender esa línea Parece que Tenemos Ganadores Chicos Parece que Vamos a tener Un ganador Que Acaba de ganar El equipo Azul Gente Esa Esa última Teamfight Le costó A todo El equipo Rojo Esa última Teamfight Le costó A todo El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo